Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a través de Chile FM, a través de Canal 2. Vamos a ir ahora a nuestra entrevista de esta jornada, por eso están los estudios, la diputada Camila Rojas Valderrama, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Bueno, gracias por venir a conversar con nosotros y sobre todo en un momento bien especial porque ya esta semana se termina el plazo para que las personas y organizaciones interesadas en presentar observaciones al proyecto de nueva construcción del puerto de San Antonio los puedan ingresar ante el Servicio de Impacto Ambiental. O sea, bueno, y en este aspecto además decir que todavía, y siguen obviamente distintas reacciones sobre el tema, hay un importante sector de la ciudadanía que está preocupada precisamente del proyecto. ¿Qué es lo que ha podido ver usted en la práctica? Sí, bueno, voy a partir por el tema en términos generales, Luis, porque este es un proyecto de gran envergadura. Es un proyecto que va a tener un impacto si se realiza, tal y cual está desarrollado. Un impacto muy importante para la comuna de San Antonio. Evidentemente que el puerto crezca no es solo de interés para nuestra comuna, sino que es más bien responde a un interés nacional. Y por eso este anuncio, de hecho, de la construcción del PGE fue un anuncio a nivel nacional de la presidenta, de la expresidenta Bachelet en su momento. Entonces, este es un gran proyecto, como digo, tiene un gran impacto, y lo que nosotros creemos es que ese impacto no está reflejado en la evaluación que hace el puerto y que en definitiva se pone a disposición para empezar la construcción. Nos parece que ahí no están medidos en definitiva todo lo que significa hacer una construcción de esta envergadura, y tal como lo han señalado otras autoridades, y ahí especialmente destaco la postura que ha asumido el alcalde de Santo Domingo, respecto de que es necesario retirar este proyecto. Este proyecto tal y cual está, yo creo, debe ser retirado. Ahora en el proceso de observaciones ciudadanas acabamos de ingresar 10 observaciones, van más de 1.600 ya a la hora que lo ingresamos hace un rato. Entonces, hay un gran interés, y me gustaría mencionar algunos ejemplos sobre el impacto. Este proyecto considera ponerle cemento a los ojos de mar. El 2019, a finales del 2019, no sé si lo recuerdas, se hizo un plebiscito aquí en San Antonio, y una de las preguntas tenía que ver con los ojos de mar, y más del 90% de las 20.000 personas que votaron, dijeron que había que proteger los ojos de mar. Luego, el Consejo definió que va a ser la declaratoria para que los ojos de mar sean declarados húmedos al urbano. Pero este proyecto de puerto a gran escala lo que hace es hacer desaparecer a los ojos de mar. Pero fue eso para empezarlo por otra cosa similar. Hay una laguna artificial, pero hay una contradicción tremenda entre aquello que hoy día dice el Consejo, lo que dijo la ciudadanía con más de 20.000 votos en ese momento, el 90% se mostró a favor, y lo que haría el proyecto como tal. Entonces tenemos ese tipo de contradicciones. Para poner otro ejemplo de lo que ingresamos, la pesca chinchorro también se le pone la lápida con el proyecto, y se dice vamos a poner un video en el museo, y con eso hay una especie de mitigación. A nosotros nos parece del todo insuficiente una medida así, y digo nosotros, nosotras, porque en definitiva sé que además de la autoridad que mencionaba antes, hay varias personas, los 1.600 que han ingresado estas observaciones ciudadanas, hay un movimiento aquí también respecto de los ojos de mar. Somos varios los que tenemos en definitiva la preocupación del impacto negativo que podría generar un proyecto como este, y nos hemos esforzado en definitiva por enumerar cuáles son esos impactos. Y un último antecedente para contarles lo que nos preocupa, es que solo se mide lo que va a pasar en la comuna de San Antonio, pero es evidente que si uno hace un proyecto así de grande, también tiene impacto para Santo Domingo, para Cartagena, e incluso llegando hasta Algarrobo, o sea, va a haber una situación, probablemente llegue más gente, probablemente la utilización de los servicios también va a variar, posteriormente una vez construido el tránsito de camiones, o sea, hay un sinfín de cuestiones que a nosotros nos parece que no quedan establecidas en el proyecto, que tendrían un impacto negativo para quienes habitamos el territorio, y en ese sentido consideramos que hay que retirarlo. Diputada, pero en este aspecto usted no le satisface, no le deja tranquila que se puedan, a través de estas observaciones, mejorar precisamente lo que ustedes encuentran en falta? Mira, lo que pasa es que si fuesen cuestiones pequeñas, y digamos de forma, quizá uno diría, bueno, con esto sería suficiente, pero lo que nosotros aquí vemos es una falla estructural del proyecto que se ha presentado como puerto a gran escala, y con eso, respecto, referido al impacto que tiene para San Antonio, y en definitiva, como para el funcionamiento de los puertos en general, cuál es su justificación, yo creo que acá, por eso digo que es estructural, porque en definitiva la justificación debería estar mucho más clara también para quienes vivimos en el lugar donde va a impactar directamente un proyecto así, en caso de construirse. Claro, de todas maneras me imagino que en su oficina, y con el recorrer de las calles, mucha gente, organizaciones, le han manifestado los reparos que precisamente les produce el proyecto como está. Así es, y de hecho, bueno, por eso mismo hemos tomado la definición de presentar estas 10 observaciones, en mi calidad de ciudadana, pero evidentemente también como representante, habiendo escuchado diversas críticas, y estuve mirando, de hecho, algunas otras de manera aleatoria, y las preocupaciones van más o menos por el mismo lado, y tienen que ver con esta estructura en definitiva que no considera estas situaciones medioambientales y también de impacto cotidiano. Hay un tema dentro de, que se ha hablado mucho en el Parlamento, pero no es su caso, usted ha llegado más recientemente ahora al Parlamento, pero siempre se ha buscado la posibilidad que se modifique la ley y permita que los puertos puedan efectivamente hacer una tributación más potente en la ciudad donde ellos se encuentran instalados. ¿Es un tema que a usted le interesa abordar también? Sin duda, y es algo que de hecho tiene que asumir un gobierno, porque hacer un cambio de ese estilo no solo requiere el patrocinio, digamos, la venia de los parlamentarios, sino que se requiere un gobierno comprometido con aquello. Yo lo encuentro sumamente importante, no solo en el caso de los puertos, sino en general de grandes industrias que generan un impacto para la zona, generalmente se defiende que dan trabajo, y sí, eso puede ser un aspecto positivo, pero el impacto que se genera es grande también. Por lo tanto, en ese sentido, la tributación es una de las posibilidades, pero también hay otras propuestas de avanzada que tienen que ver con la participación ciudadana en los directorios. Entonces, yo creo que efectivamente esas medidas permiten, en definitiva, que cuestiones como las que hoy no están consideradas sí lo hubiesen estado. Claro. Bueno, hasta ahora seguimos conversando con la diputada Camila Rojas. Se viene un periodo importante en este año, tiene que ver con las elecciones, ya están prácticamente definidas las candidaturas a la alcaldía de San Antonio, de concejales, también se van a escoger los constituyentes, y obviamente que eso genera un panorama que me gustaría que nos contase desde su sector político, como cómo lo van a abordar. Sí, bueno, es un periodo difícil, además, pensando sobre todo en la pandemia. Las campañas no van a ser en la modalidad que siempre se ha acostumbrado, y además son cuatro elecciones, o sea, tenemos la elección de constituyentes, de gobernación, alcaldías, concejalías, van a ser cuatro votos, cuatro votos y dos de ellos, las constituyentes y las concejalías, con muchas candidaturas. Entiendo que para el caso de San Antonio, más de 50 en cada uno de los votos. Entonces, va a ser una elección en donde el llamado, en definitiva, a la ciudadanía es a informarse, a tener claro quiénes son las candidaturas para votar con toda la información sobre la mesa. Yo espero que la participación sea similar, ojalá mayor, que la que ocurrió en el plebiscito, como este está vinculado, además, con el proceso constituyente como tal. Esperemos que así sea. Y en el caso de San Antonio, como común, y la elección a alcaldía, además tenemos una novedad, que es que después de 16 años vamos a tener sí o sí un nuevo alcalde o alcaldesa. Hay seis candidaturas, está Caroline Ciro, que es nuestra candidata, está Constanza Lizama, que es independiente, Juan Olivares, que es independiente y va en la lista del PH, está Jorge Jorquera, de la democracia cristiana, por unidad constituyente, y me falta Manuel Villatoro, que va como independiente, y Marcelo Muñoz, que va por Chile Vamos. Entonces, tenemos seis candidaturas, cada una de ellas, evidentemente, con sus propuestas. Yo creo que también tenemos ahí una oportunidad, una oportunidad de cambio para San Antonio, y creo que ese municipio futuro tiene que asumir varios desafíos, entre otros, la relación puerto-ciudad. Yo creo que ahí hay una tarea bien importante, el desafío de la vivienda. Sabemos la situación que tenemos de tomas, de recuperaciones de terreno. Ese también va a ser algo que va a tener que asumir la nueva alcaldía. Entonces, con todos esos desafíos sobre la mesa, la idea es que se pongan proyectos, como más allá de los nombres, que sin duda uno también dice, bueno, yo voto por esta persona porque la conozco. Es bien importante el proyecto que tengan, y pedir de algún modo como ciudadanos que se posicionen en torno a temas que nos interesan. Siempre es importante la idea, porque a veces las personas cambian, pero las ideas se mantienen. Así es, y como digo, si el interés de alguna persona tiene que ver con la economía pesquera, por ejemplo, o tiene que ver con la situación de la salud primaria, yo creo que es necesario que esos sean los temas que les preguntemos, en definitiva, a las candidaturas cuáles son las propuestas. Por eso digo que veo ahí también una oportunidad durante este periodo para la zona que sí o sí va a tener un cambio de alcaldía. Perfecto, bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La diputada Camila Rojas ha estado con nosotros en esta edición de Cable Noticias en Chile FM, en Canal 2. Vamos a una pausa, a la vuelta sigue nuestro colega Iván Urrutio. Muchas gracias.